de todo lo que ha sido este día que haya cumplido con un compromiso que había hecho el día de ayer incluso para acompañarnos en el programa esta noche. Bienvenido y gracias. Gracias, Mávila. Con mucho gusto. Usted entenderá que las preguntas que se hacen los peruanos en este momento son muchas en torno al motivo que lo llevó a tomar la decisión de alejarse de la defensa y luego a retornar. Entendiendo que hay un secreto profesional, pero de cara a que usted no es el abogado de cualquier ciudadano, sino del presidente de la República, ¿qué explicación le daría al país sobre esta situación que incluso trascendió y que ha ocupado la información de cadenas internacionales, pautas, que ha sido noticia en el extranjero y en el país? Sí, Mávila, primero gracias por la invitación y dejar claro que sin ingresar al terreno el secreto profesional, que es un dique que no voy a romper hoy ni nunca, es importante establecer acá que no fue que yo me haya convencido, haya dudado de la inocencia de mis clientes, tanto del presidente Castillo como la primera dama Lilia Paredes, la razón que me llevó a tomar la decisión de renunciar, no fue esa. Fueron razones básicamente de coordinación que expuse y que levantadas esas razones, desaparecidas esas razones, han hecho que pueda retomar la defensa. Porque no es que he regresado, me he reunido con el presidente y ya inmediatamente he retomado, sino que previo a eso hemos conversado por el hilo telefónico y hemos básicamente hecho algunas coordinaciones que son importantes para la defensa. Por el bien del debido proceso de personas que están siendo investigadas y que se merece, junto a la verdad, se merece saber que la verdad no se alcanza a cualquier precio, sino con respeto al debido proceso. Entonces, la pregunta, ¿usted sigue creyendo que el presidente, tanto él como su esposa, son inocentes? Se lo pregunto porque en el tuit que publica, usted dice, hay que hacer una diferencia, al abogado hay que juzgarlo por lo que hace, no por la inocencia o responsabilidad que tenga el patrocinado. Todos tenemos derecho a tener una defensa. Y eso despertó la suspicacia. El doctor Benji Espinosa ha visto algo más, le ha mostrado una prueba, alguien le alcanzó un video, incluso se dijo, y bueno, viendo que esta es una causa perdida, decidió alejarse. ¿Usted retorna con el doctor Pachas? ¿Continúan ambos trabajando? El doctor Pachas nunca se fue, yo sí. Y más importante que me fui es que regresé y volví, y he volvido con más convicción y firmeza para poder establecer lo siguiente. No, yo en ningún momento he visto alguna prueba o evidencia que me haga dudar, y por supuesto que reafirmo la presunción de inocencia de mis dos clientes, que la tienen ellos como la tienen cualquier persona que oye en el Perú. No, no hablo de la presunción de inocencia. ¿Usted como abogado cree que son inocentes sus clientes? Por supuesto, estoy convencido de los dos. Y estoy convencido que con muy poca disciplina jurídica y con muy poco rigor, desde el punto de vista del derecho penal, escucho a algunas personas que dicen que hay una organización y muestran un organigrama. Lo que pasa es que en el Perú se ha convertido hoy el delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal como el nuevo cajón desastre del derecho penal, donde todo entra, donde todo se cuela, todo ingresa. Júntame a tres personas, júntame a más. Mira, son familiares. Mira, se hacen llamadas entre ellos, claro, porque son familiares. Entonces, hay una organización. Claro, pero aquí no se trata solo de familiares, sino de negocios, de adjudicación de obras, de nepotismo, si se quiere, de coincidencias. La primera dama reconoce, por ejemplo, que ingresó el señor Espino a Palacio de Gobierno. No se entiende para qué, porque dice ella que no se reunió. Entonces, uno pregunta, ¿y a quién fue a visitar Espino a Palacio de Gobierno? A Jennifer Paredes. Un contratista del Estado, a Jennifer Paredes. Es decir, ¿la señorita Paredes recibía invitados en Palacio de Gobierno? No, no es que es invitados en plural, estamos hablando de un caso muy particular. ¿Recibía a su invitado en Palacio de Gobierno? Bueno, cuando la señorita Paredes... ¿Era su casa, su oficina? No, no, cuando iba de visita a su familia, porque no era su casa... ¿Y Espino es parte de la familia? ...y ha quedado establecido, yo no estoy diciendo que sea la familia, lo que estoy diciendo es que ahí finalmente ha tenido algunas reuniones, porque la señorita Paredes y el señor Espino se conocen. Ese es un punto concreto. Correcto, pero por eso, ¿son amigos o son los...? No, pero eso lo tendrá que determinar el abogado del señor Espino, el abogado de la señorita Paredes. Pero se da cuenta usted que aquí estamos ante una muy delicada línea que separa, digamos, o que debería marcar el respeto a lo que es Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno no es el despacho de Jennifer Paredes. Palacio de Gobierno es el lugar desde donde el presidente administra al país. Tiene un espacio para su residencia, donde lo comparte con su familia. Usted ayer decía que Paredes no vive allí. Claro. No vive allí. Se ha demostrado con el allanamiento que no vive. Entonces usa las instalaciones de Palacio para recibir a Espino. Está involucrado en una investigación fiscal hoy detenido en Diviak. Sí, pero las personas... ¿Esto no es incorrecto? Pero las personas que están detenidas no son culpables. Debe acabarse ya en el Perú con crear imágenes de culpabilidad, con establecer un imaginario de responsabilidad, porque las personas las detienen. Porque han detenido a la señorita Jennifer Paredes, bueno, que se ha puesto a derecho. Y en el caso de los hermanos Espino, porque han sido detenidos, o el alcalde de Anguía han sido detenidos, entonces ya son culpables. No es así. La detención obedece, Bávila y permíteme explicarte, a una razón procesal. La Fiscalía cree tener una sospecha sólida, cree que en el tiempo que el juez le ha concedido, puede cerrar su caso y puede luego pedir una prisión preventiva contra ellos. Porque eso es la lógica de la detención. Que digamos es la lógica contraria a lo que dice el derecho, porque el derecho dice lo siguiente, primero investiga y luego detenga. No, no detengas para investigar. Ah, porque he visto el auto. La Fiscalía con usted también tiene atribuciones. Porque he leído el auto que tienes ahí. Los derechos que usted tiene como defensor de los imputados, los derechos también tiene la Fiscalía para imputarlos y para desarrollar una tesis. Te corrigo ahí, Bávila, permíteme corregirte. Esto no ha sido ilegal. La detención no ha sido autorizada por un juez. La Fiscalía no tiene derechos, la Fiscalía tiene poderes, tiene atribuciones. Las personas tienen derechos. Correcto, pero en el ejercicio de esas atribuciones, a lo que voy es que está actuando en el marco de la ley. No, es que va a determinarlo. A ver, quiero explicarte algo. Cuando alguien lo detiene, no es que haya una audiencia y el abogado de la señorita Paredes o los señores Espinos intervienen. Es una decisión, a ver, en latín se dice inaudita pars. O sea, sin escuchar a la parte afectada. ¿A quién escuchan? Ni siquiera escuchan, solo leen lo que dice el fiscal. Y el papel aguanta todo. La Fiscalía ha dicho, acá hay una organización criminal, acá estarían involucrados y acá tengo razones plausibles, que es lo que manda la ley, el artículo 261 del Código Procesal Penal. Pero, va a ser una sala la que determine si el juez hizo bien en detener o no. Porque, por ejemplo, uno lee esa resolución y a mí me parece terrible jurídicamente. De verdad que me ha llamado a sorpresa que un juez ordene la detención de seres humanos y personas sin establecer por qué la medida es proporcional. Es decir, ¿por qué la detención preliminar es necesaria, indispensable, persigue un fin legítimo o había medidas menos lesivas? ¿Cómo no puede hacer eso un juez? Pero está dentro de sus atribuciones. No, porque cuando un juez... Está dentro de sus atribuciones. No, porque cuando un juez dicta detención preliminar sin establecer por qué la detención es proporcional, se aleja de sus atribuciones. ¿Está diciendo usted cómo, en otras ocasiones, que los actuados por la Fiscalía y el Poder Judicial sobrepasan el marco de la legalidad? ¿Están al margen de la legalidad? Ese auto es un auto inmotivado en extremos, con deficiente motivación en otros... Desde la perspectiva del abogado. Ah, por supuesto, desde mi perspectiva como abogado. Yo no soy abogado, Jennifer. Exacto. Pero he leído el auto. ¿El presidente sabía que su hija o cuñada se reunía con contratistas del Estado en Palacio de Gobierno? No, no lo sabía. ¿Él estaba al tanto? No lo sabía. ¿Solamente la primera dama? No lo sabía. Porque la primera dama sí lo ha hecho. La primera dama y ha rendido su declaración como corresponde. De acuerdo. Se habla mucho de lo que ocurrió el día de ayer. Una orden, dice este informe publicado por el Diario El Comercio, y también algunas personas lo han afirmado así, como por ejemplo el ex tribuno, el doctor Eloy Salaña, entre otros, ha dicho que el ingreso a la Fiscalía fue una orden del presidente Castillo, la demora en el ingreso a la Fiscalía, que el presidente dispuso que no, que no entraban mientras usted no llegaba, mientras los abogados no llegaban. Pero este es un caso que implica a Jennifer Paredes, no al presidente. Iban en busca de ella, no del presidente. ¿Por qué tenía que estar usted presente? Porque ingresaban a la residencia familiar del presidente, no de Jennifer, a la casa de la primera dama, no de Jennifer Paredes. La casa que Jennifer utilizaba para reunirse con Espino. Lo que quiero decirte es que si están ingresando a tu domicilio, tienes derecho a que tu abogado participe. Ese es el punto, tan sencillo como eso. Yo he llegado, se ha ingresado. Es más, yo ni siquiera he terminado de leer la resolución, que son más de 30 páginas, estaba en la página 20 y algo, y abren la puerta e ingresamos. Y dije, bueno, finalmente no me han dejado ni siquiera terminar de leer, pero pasamos. Yo quiero resaltar algo, Mávila, que es importante. En un ambiente de cordialidad, superando las incidencias que pueden haber en diligencias de este tipo, junto a la policía, el coronel Colchado, los agentes fiscales, han revisado todos los ambientes. Yo no voy a decir una cosa que no es, yo no voy a decir que han sido abusivos, yo voy a decir algo que es lo correcto. Actuaron con cordialidad, con cortesía mutua y recíproca, ingresaron a todos los ambientes y no encontraron, uno, a Jennifer Paredes, dos, ningún bien, elemento, fuente, que vincule a ella, ropa a ella, su celular, algún elemento. No, por eso he dicho que el allanamiento demuestra que Jennifer Paredes no vivía en Palacio. Bueno, en cualquier caso, como digo, ese es su parecer, llegaron a la residencia con una autorización judicial y se hizo todo lo posible por retrasar ese ingreso. ¿Dónde estuvo la señorita Paredes en el lapso de tiempo entre ayer y hoy? No lo sé, yo no soy... ¿No estuvo escondida en Palacio de Gobierno? Yo no soy abogado Jennifer Paredes como para decirte dónde estuvo. ¿Podría usted descartar que ella haya estado en Palacio de Gobierno? Yo no puedo descartar nada, porque yo te puedo decir cosas que participo desde las seis para adelante y lo que firmo en el acta y en los ambientes. No descarta entonces eso. Fíjese que es muy importante lo que se afirme o descarte en esta entrevista y en estas circunstancias. Pero, Mabila, eso es especulación. No, no, por eso le pregunto. No, es que en el mundo del descarte todo entra. Entiéndame, usted es el abogado, defensor del presidente de la República. Por supuesto. Un presidente que no sabe quién entra a Palacio. No, no estamos hablando de eso. Un presidente que deja en su esposa la autoridad para abrirle la puerta a la hermana para que se reúna con un contratista del Estado en un ambiente de Palacio. Mabila, estamos hablando... Por eso. Estaba resistiendo. Estaba resistiendo. No es prófuga. Estaba resistiendo su detención. A ver, es un juego de palabras. No, no es un juego de palabras. Pero cuando uno tiene una orden de detención, ¿no es lo correcto ponerse a órdenes de la justicia? No, porque el derecho no te obliga a hacerlo. 368 del Código Penal. ¿Te permite fugar? ¿Te permite desaparecer del ojo de la justicia? ¿Pasar a la clandestinidad? ¿Eso permite la ley? Resistir a la detención, que es una cosa distinta. ¿Qué dice el delito de resistencia a la autoridad? No comete resistencia a la autoridad aquel que resiste su propia detención. No, Jennifer estaba resistiendo su propia detención y el derecho se lo reconoce. Los derechos no son para mendigar, ni para jugar, ni para utilizar categorías y vocablos, no. Por eso es que le hago la pregunta. Para poder descubrir si ella actuó sola o si la ayudó a alguien, porque ahí ya hablamos de obstrucción a la justicia, ¿no? ¿Salió ella? ¿Estuvo en Palacio de Gobierno? ¿Usted podría descartarme que ella no haya llegado ayer y haya permanecido varias horas en Palacio de Gobierno mientras llegaba la policía que aseguraba que por geolocalización o por el trabajo de inteligencia que se había hecho, aseguraban que Jennifer Paredes estaba ahí? Porque de lo contrario no se iría a Palacio. Es muy fuerte la imagen. ¿O usted cree que la policía y la fiscalía llegó sabiendo que ella no estaba ahí, para ponerla sobre aviso? Mávila, yo no te puedo descartar nada porque mi especialidad no es el descarte, mi especialidad es el derecho penal. Lo que sí te puedo decir de manera clara y concreta es que durante el acta que hicimos, desde las 5 que inició la diligencia hasta pasar a las 2 de la mañana, se acreditó dos cosas. Uno, que Jennifer no está. Y dos, que no había ningún bien, por eso que no se incautó vinculado a ella. De acuerdo. Permítame darle un momento, un espacio al doctor Eloy Espinosa Saldaño, que ha sido integrante del Tribunal Constitucional, que tiene una lectura también desde la legalidad sobre lo ocurrido. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mávila, por la invitación. Un saludo para el colega Peña Espinosa. Bueno, aquí hay una cosa importante que parece que ha reconocido el abogado de la pareja presidencial, que es que la intervención no fue ilegal. Entonces, porque algunos goceros del gobierno señalaban eso. Entonces, aquí estaban buscando a una no aforada. Vino el fiscal con la orden del juzgado correspondiente. Y entonces no había en ese sentido, a la hora del ingreso, ninguna ilegalidad. Que se haya querido tener la protección, detener al abogado de Espinosa, bueno, yo lo entiendo. Ahora, me parece que 50 minutos siendo funcionario público durante muchos años es mucho tiempo y ahí habría que cuidar si estamos ante un supuesto de encubrimiento procesal o de obstaculización. Y ahí lo dejo, en ese sentido. Dos, lo que entramos es a un escenario de investigación preliminar. Son 10 días. La acusación para la sobrina e hija del presidente es básicamente tráfico de influencias. Pero hay que tomar en cuenta algo. Que antes que concluya la detención preliminar, el fiscal puede pedir prisión preventiva y puede pedir prisión preventiva hasta por 36 meses. O sea que al aislar muy fino con qué es lo que puede pasar y obviamente sospecho que va a haber una comunicación muy estrecha del abogado Espinosa con el abogado Tiburcio, que es el abogado de Jennifer, pues aquí los testimonios tienen que ir exactamente en la misma línea porque si no, por algún lado se rebalza la sopa del plato. Entonces tienen que estar muy coordinados eso. Y lo último, así rápido, con tal que de repente después sigamos conversando, lo que sí debe de quedar claro es que el que tiene las prerrogativas, el que es aforado, es el presidente, no su hija, no su esposa, no sus sobrinos. Entonces las protecciones que corresponde a un aforado son a los que tienen el cargo, a los altos cargos como presidente de la República, congresistas, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces frente a cualquier otra persona no hay foro. Hay un tratamiento por el juez correspondiente y por el fiscal correspondiente. De acuerdo. Una pregunta para una respuesta corta, doctor. Desde su perspectiva, el personal que demoró el ingreso del equipo especial, ¿incurrió en obstrucción a la justicia o encubrimiento a alguna de las dos figuras? Yo creo que han tomado demasiado tiempo para lo que tienen que hacer y lo que creo que hay que tener mucho cuidado es por no perder de vista las cámaras. Entonces no puede, porque son las cámaras que tiene rondando Palacio lo que nos van a indicar si alguna persona que estuvo salió en algún tiempo. Eso es lo que nos va a demostrar si finalmente se estaba encubriendo la salida de alguien o la persona en realidad no estaba. Y hubo una demora por cuestiones de tipo administrativo. Bien. Quería preguntarle al doctor Benji Espinosa, que le agradezco que nos siga acompañando. Dice a Susa contra la Fiscalía Perú, los medios de comunicación, Aníbal Torres. En este momento el pueblo tiene que defenderse y si es necesario, con la propia vida. Aquí estamos, defendamos la democracia. Increíble que es usted usando en este momento, doctor Espinosa, el comedor de Palacio de Gobierno. ¿Cuál es su opinión, doctor Eloy Espinosa Saldaña, sobre lo que está aconteciendo en este momento? Aníbal Torres en Palacio de Gobierno está señalando lo siguiente, que el pueblo tiene que defenderse incluso con la propia vida y que esto es un atentado contra la democracia, una conspiración. Yo conozco a Aníbal Torres desde mi inicio como profesor de San Marcos. Tengo muy respeto por él, pero también sé que es una persona de opiniones fuertes y se ha ganado muchos problemas por eso. Creo que una opinión como esta no es una opinión conveniente. El país no está para este tipo de enfrentamientos y para eso precisamente es que entiendo que han vuelto a hacer migas la pareja presidencial con el abogado Benjamin Espinosa, porque consideran que la salida a esta situación difícil es una salida legal, constitucional e incluso convencional, pero no es una salida de agarrar las armas y salir a pelear en las calles como que no tuviéramos elementos ya planteados para poder canalizar nuestro conflicto. Claro, es que desde la lectura del presidente, por lo que dijo anoche, aquí hay una conspiración en la que ha incluido a la fiscalía y tenemos la información corroborada ya por la señal que vamos en cualquier momento a mostrar de que Aníbal Torres lo que le ha pedido acá a Rondero es que traiga 50 ronderos más. Pero vamos, escuchemos al presidente de la República y los escucho a ambos. A ver si me da la palabra, Mávila, por supuesto. Por supuesto, no, inmediatamente. Escuchemos al presidente. Espero recorrer el país nuevamente y que ustedes que han hecho uso de la palabra sean verdaderamente los verdaderos voceros del país, los verdaderos voceros de su barrio, de su pueblo. Yo quisiera comprometer al premier y desde acá a nuestro gabinete que así como hemos recorrido las regiones del país llevando a cabo la voz del pueblo para que escuche el maestro, escuche el campesino, escuche el pueblo allá, lo que a muchos no les ha gustado, pero yo quisiera pedirles a ustedes de que a la brevedad posible hagamos un cronograma para llevar el gabinete a los sectores de Lima Metropolitana y El Callao. Quisiera que los barrios estén organizados... Es el presidente de la República, está apuntando en el mismo sentido tras lo señalado por Torres. ¿Es la estrategia del presidente para la defensa? ¿Esto es parte de lo que usted le ha aconsejado, doctor? Se lo pregunto directamente. No, mi estrategia responde a criterios de legalidad y como bien sabe el doctor Espinosa Saldaña, quien saludo también, el doctor Espinosa sabe muy bien y conoce qué cosa es un delito de obstrucción a la justicia y qué cosa es un delito de encubrimiento. Es imposible que haya obstrucción. La obstrucción requiere violencia, amenaza, ofrecimiento de pago o entrega para cambiar testimonio, para manipular la información del proceso. Eso no ha habido. Uno. Dos. El encubrimiento requiere sustracción de la persecución penal. Así que no hay ni lo uno ni lo otro. Sustracción de la persecución penal no era lo que hizo la señorita Paredes. ¿Cómo? No, es que no hay un autoencubrimiento. No, no hay autoencubrimiento. No es que la persona que está con orden de detención entonces se sustrae y comete encubrimiento. Encubre otro. ¿Usted estuvo en el momento en que el doctor Pachas, su compañero en la defensa, Eduardo Pachas, le dijo a Harvey Colchado que esto no se va a quedar así, que habrá consecuencias? No le dijo a Colchado, entiendo. Yo estaba en el ambiente del cuarto de la primera dama, pero según lo que me ha manifestado el doctor Pachas, lo que ha pasado es que le hizo una comunicación al fiscal, pero no en términos combinatorios, intimidatorios, amenazas, sino en términos de que consideraba que había un abuso porque habían ingresado a Palacio. Obviamente que la señorita Jennifer Paredes no es aforada, pero el presidente sí. Y vamos a ponernos en un caso, un supuesto muy concreto. Pero no buscaban al presidente. Sí, pero estaban dentro de su casa. Y vamos a una cosa muy concreta. El despacho está acá. ¿Porque la estaba escondiendo? Vamos a un supuesto. ¿La buscaban ahí porque la estaba escondiendo, doctor? No, porque la residencia es del presidente de la primera dama y sus dos hijos. ¿Por qué la buscaban ahí? ¿Correcto? Dígame usted. Porque un juez equivocadamente violando la ley autoriza esa orden. Lo bueno es que lo que dice un juez no es palabra sagrada, sino que hay una sala que lo revisa. El objetivo era dar con Jennifer Paredes. Si Jennifer Paredes estaba en Palacio había que llegar a Palacio. La pregunta es, ¿el presidente es aforado? Sí, el doctor Espinosa lo va a reconocer. Por tanto, puede ser que el presidente de despacho presidencial se lleve secretos de Estado a su residencia. ¿Puede hacerlo o no? Si están dentro del mismo espacio. Por supuesto que puede. Y eso nos plantea otras reflexiones. Pero yo no voy a adelantar acá las estrategias ni los recursos que va a plantear la defensa. Solo dejo ese tema. Pero le hago esa mención. ¿Me permites, Marila, por favor? Brevemente, doctor. Sí, porque... Sí. Aquí la cosa es bien clara. No sabemos, ¿eh? Cubrimiento personal porque no tenemos pruebas de que la señora haya estado en el lugar y la hayan sacado. Por eso, aquí lo que define es lo que digan las cámaras. Y por eso, las cámaras no se pueden esconder. Se tiene que ver porque de repente ha estado allí el seguimiento policial dice que había estado allí desde los días antes y de repente no está. Entonces, a menos que la policía se haya equivocado, lo que puede haber pasado es que alguien dentro del palacio la haya sacado por la puerta que casi nadie ve y la puerta que da su servicio y ahí se habría un encubrimiento. Bien, doctor. Le agradezco yo, pero me toca y corresponde que hable, claro que sí, que hable el abogado del presidente. Lo que pasa es que el doctor Espinosa sabe que cuando uno se pronuncia lo hace mirando el expediente, doctor Espinosa, usted debe tener la resolución que yo tengo. Ayer le pedí al fiscal acompáñeme usted el requerimiento de allanamiento y detención y presénteme los elementos de convicción. Usted está hablando de un seguimiento, los seguimientos constan en nota de agente policial y estoy seguro que usted no tiene las notas de agente porque ni siquiera la defensa lo tiene. Entonces, ¿cómo puede hablar de un seguimiento si usted no ha leído las notas de agente? Usted solo ha leído la resolución. Cuidado con eso. Bueno, tengo que comentar, los interrumpo a ambos porque la situación de Hugo Espino, información de último minuto detenido por el caso de Jennifer Paredes agrava. Su hermana Angie Espino, es información que ya se ha corroborado, declaró que Hugo fue el cerebro para la creación de un consorcio que ganó una millonaria licitación de tres millones de soles con el municipio de Anguía. Para terminar, doctor Espinosa, le iba a preguntar si el presidente está tranquilo y confiado de su inocencia, ¿por qué estos ataques al ministerio público al punto que la fiscal tiene que hacer uso de la palabra el día de hoy y enviarle un mensaje de respuesta diciendo que ella no está dentro de la conspiración golpista como él supone? ¿Por qué el presidente no nos explica cómo este entorno suyo se aprovechó de él? Si es la hipótesis que él sostiene, la teoría que él sostiene. Porque una cosa es la colaboración y otra es el sometimiento. Acá hay que dejar algo muy claro. Yo también quiero trazar la línea de manera muy clara. Una bisectriz, una cosa es colaborar y otra cosa es someterte. Lo que no puede permitirse es un ataque sistemático al debido proceso y fíjate, el viernes vamos a tener dos audiencias donde se va a definir si la Fiscalía de la Nación hizo bien en tomarle la declaración a Mariano González a solas creando la figura de los actos de indagación previa que no existen en la ley o no. Y se va a definir si es que las filtraciones violan los artículos 139 y 324 del Código Procesal o no. Es decir, si es que se pueden estar filtrando actaciones procesales reservadas de la investigación por acción o omisión del Ministerio Público. Vamos a ver todos, toda la ciudadanía va a estar atenta a esas dos audiencias que van a definir aspectos importantes del debido proceso en la investigación al presidente. De acuerdo, quería conversar con eso con usted. doctor Eloy Espinosa Saldaña, muchísimas gracias por haberse conectado, doctor. El presidente entonces asistirá a las dos citaciones. Ah, perdón, perdón. Sí, quería... Una última intervención. Adelante, adelante. Honora, la verdad, yo sí he recibido las notas policiales, entonces sí puedo ver que había un proceso, un ánimo procedimiento de seguimiento. Y bueno, lo que va a hacerse en la audiencia, la audiencia es lo que toda audiencia tiene que determinar cuál es la gravedad de las imputaciones que se hacen a las personas y va a haber el cotejo de lo que se ha ido acumulando de pruebas. Y bueno, obviamente, si alguien está filtrando allí información, se reconocerá, pero las notas sí existen, ¿no? ¿Qué cuáles son? En que ha estado dos días antes la señora James McIntyre Paredes en la casa, en la residencia de la casa de Palacio Gobierno. Y con todo respeto al doctor Reyni, en realidad, los únicos sitios que están protegidos por inmunidad para no poder hacer una operación son las embajadas. Ni siquiera Palacio Gobierno. Con eso lo dejo porque sé que el tiempo es muy corto, pero ahí son cosas que hay que dejar claras. Que se quede un poquito porque quiero hacerle Gracias, doctor. Solamente me pide el doctor Espinosa una reflexión final y con eso los libero a ambos. Por favor. El doctor Espinosa es conocido porque ha sido un gran magistrado del Tribunal Constitucional y en varias sentencias el doctor Espinosa ha dicho que cuando se limita un derecho fundamental y la libertad lo es, tiene que el juez motivar el principio de la proporcionalidad. Yo le pregunto al doctor Eloy ¿qué le parece que en esa resolución que usted ha leído más de 30 hojas el juez se ha olvidado de motivar el principio de la proporcionalidad para mandar a detener a las personas? Doctor Benji Espinosa antes de despedirlo ¿se entregarán las imágenes de la cámara? ¿No le parece Mávila? Ok, le doy el pase al doctor Espinosa Saldaña lo escuchamos. Siempre hay posibilidad de mejorar la proporcionalidad de la motivación pero para eso precisamente es su responsabilidad doctor Espinosa como abogado en la audiencia correspondiente de desbaratar si considera que la resolución no está viamente motivada esa es su responsabilidad no la mía en este momento Muy bien les agradecemos a ambos solo para cerrar claro lo que pasa es que no se trata de mejorar lo que pasa es que no hay ni una línea no hay una sílaba sobre proporcionalidad argumentos legales de un lado y del otro ¿se entregarán las imágenes de las cámaras? ¿los videos? ¿se han venido? eso es parte de un procedimiento entiendo que sí muy bien muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros gracias y vamos a escuchar de inmediato lo que ha dicho el presidente